Bueno, bueno, pues ¿qué tal? Uy, este es KiritCraft, ¿qué hace aquí? Bueno amigos, pues ya estamos en la recta del evento de Metaverse Champions, es hora de decirle adiós. Ahora mismo estamos recolectando los últimos premios, pero nos falta también el premio final. En este mismo vídeo os voy a enseñar los cuatro premios que han salido hoy, los cuatro de ayer, que no pude subirlos. Y además voy a hacer una cosa con un promocode, porque necesito ayuda, que lo voy a explicar en este vídeo. Pero para el momento más esperado del evento de Metaverse Champions, solamente quedan menos de un día, quedan 23 horas. Amigos, mañana a esta misma hora ya sabremos qué premio nos darán como premio final de este super evento. Mañana por fin sabremos si es verdad lo de la Valkiria Rosa, si realmente nos darán esta Valkiria o nos darán otro objeto épico legendario. Recordad que para el premio de mañana, si todo va bien y no se han equivocado, se nos abrirán las cajas estas de aquí. Admins, VideoStar, jugadores más valiosos y desarrolladores. De estas cajas saldrán muchos premios. Y no os preocupéis, porque aunque se acabe el evento de Metaverse Champions, Roblox seguirá sacando eventos y nosotros seguiremos cazando eventos y trayendo nuevos promocodes, trayendo nuevos eventos y nuevas noticias de Roblox. Solamente tienes que estar pendiente y atento para que yo te avise, así que suscríbete, acuérdate de suscribirte sobre todo, porque cada vez que salga algo gratis yo te aviso, como siempre. Además, mañana va a haber una sorpresa muy importante que yo os voy a traer personalmente al canal. Así que amigos, empezamos, Vídeo. Hola, hola, ¿qué tal Draco amigos? Bienvenidos de nuevo al canal, aquí Dracolidas. Y vamos a empezar con el vídeo, vamos a hacer lo primero de todo que me gustaría hacer, es enseñaros, porque de aquí viene el tema del promocode que yo quiero regalar. Vamos a enseñar los premios que dieron ayer rápidamente, aunque ya lo sepáis porque hay una pequeña sorpresa que no sabéis. Mirad, amigos, vamos a buscarlos, pam 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 pam, aquí está. Ayer dieron la tercera semana del evento de Metaverse Champions, con los siguientes premios. Para el equipo de AJ Stryker nos han dado una caja aérea de AJ número 3, totalmente gratuita, una caja muy chula, que será como una especie de mascota en 3D, que nos acompañará a todos los sitios. Como veis es una caja del futuro muy chula y vamos a pasar ahora al siguiente cofre. Para el cofre de Wrembride Flames de la semana número 3 nos han regalado un loro, que dices, bueno, está bien, está fantástico, pero este no es el mejor premio. La gente tiene como favorito de momento, uno de los favoritos, la caja número 3 de la semana 3 del equipo de Sparks. Con este pedazo de dragón que nos han dado gratis del evento de Metaverse Champions y vosotros diréis que es una pasada, pero no es el mejor. El mejor premio se lo lleva el premio para el equipo de Feiyoshida y ahora os explico por qué. Porque tienen un vampiro y encima con mis colores favoritos. La caja de terror de Feiyoshida de la semana número 3 va a tener próximamente la mascota del canal, que va a ser esta de aquí, me ha gustado mucho. Como ya sabéis la hemos conseguido gratis, mirad que chulo queda y aquí viene el problema. Aquí viene donde necesito vuestra ayuda y vamos a enseñar una cosa de un promocode. Mirad, atento, tengo un promocode todavía de la espada del desarrollador y yo no sé qué hacer con él. La verdad es que a mí me da igual tenerlo y prefiero regalárselo a alguien. Pero prefiero regalárselo a alguien que se le ocurre un poquito y aquí entras tú en juego. ¿Quieres la espada del desarrollador como promocode? Solamente será para una persona, pero lo tenéis que hacer absolutamente... Bueno, tenéis que hacer una pequeña cosa por mí, mirad. Ya que hemos decidido que este va a ser a partir de ahora la mascota de Raconidas y la mascota del canal, tenéis que ponerle un nombre. Aquí, ahora mismo, en los comentarios y el comentario que yo elija porque me ha gustado el nombre, a ese le daré el promocode de la espada del desarrollador. ¿Habéis visto qué fácil? Así que amigos, pensar un bonito nombre para la nueva mascota del canal, para la nueva mascota de Raconidas, para la nueva mascota de los vampiros y raco amigos. Y repartiremos ese promocode al nombre más original. Venga, que empezaré a leer comentarios, iré dando corazones y el promocode lo entregaré próximamente al nombre más original. Pero hablemos de la semana número 4, de los cofres que nos acaban de abrir. Ahora mismo se acaban de abrir 4 cofres más, 4 cajas más, con 4 premios nuevos gratis que son estos de aquí. Ya podéis disfrutar chicos de estos premios gratis que estarán en vuestro inventario. Si seguisteis mis tutoriales, tenéis que tener estos cofres abiertos y ya tendréis esto gratis en vuestro inventario. Para el equipo de Feiyoshida de la semana número 4, vais a tener como una especie de aura así en plan como de un árbol con hojas. Vamos a ver el siguiente. Para el equipo de Sparks se nos ha desbloqueado gratis también en el inventario, una aura llena de estrellas, burbujas, muy que le pega al equipo Sparks. Muy chula también y muy original. Para el equipo de AJ Strikers se nos han desbloqueado como una especie de 4 drones que los tenemos gratis en el inventario. Revísatelo a ver si lo tienes tú también, que ya se han abierto las cajas. Así que felicidades chicos, tenemos en total 7 premios gratis y vamos a por el octavo. Y para mí, por estos colores, que me encantan estos colores, por eso Raconias va vestido así. Para el equipo de Feiyoshida, la caja número 4 ya se ha abierto. Y tenemos esta especie de aura súper legendaria que voy a ver cómo me queda. Si me queda bien, me la dejaré puesta. A ver cómo me queda. ¡Wow! Chicos, me queda fantástico. ¿No opináis lo mismo? Pues bueno, aquí ya veis que tenemos los 8 premios ya finalizados. Hemos acabado las cajas del evento de Metaverse Champions y nos quedará solamente mañana abrir estas. Que estas son los premios gordos, los premios caros, los premios posiblemente limited. Estate muy atento en el canal mañana que subiremos los premios que se abrirán en estas cajas. No te vayas del vídeo sin darme un nombre a nuestra nueva mascota. Va, que te puedes ganar el promo code de la espada del desarrollador. Acuérdate de ponerlo. Y para acabar el vídeo, explicaré brevemente lo que está pasando con el evento de Gucci. Con el tema de los objetos limited. Como veis en el catálogo, están saliendo cada día una serie de objetos limitados que vienen del evento de Gucci. Y a continuación van a salir próximamente, en los próximos minutos, estos dos bolsos. Que veis que este es de color rosa, este es el mismo, pero un poquito más pequeño. Acordaros que cada día salen objetos limited a Roblox. Es una oportunidad para ganar Robux, chicos. Pero necesitáis tener unos pocos Robux para comprar estos objetos. Y luego se vuelve el limit. Como por ejemplo estos que valieron un puñado de Robux. Y ahora ya están por 54.800, 50.000. Y estos son de ayer, ¿dónde estás? Estos salieron ayer en limited, ¿vale? Que costaron no sé si 400 y algo o algo así. Y ahora están en 2.000. Una buena forma de inversión y una buena forma de recuperar Robux rápidamente. Pero para entender de qué estoy hablando, simplemente tienes que entrar en el juego del evento de Gucci. Irte a un objeto, por ejemplo a la cinta esta de Gucci. Y fijaros que algunos objetos aquí pone limited. Estos objetos automáticamente sí o sí van a pasar limited. El día, por ejemplo, este va a estar mañana disponible por Robux. Se van a poder comprar durante un ratito. Y luego se cerrará para que pase a limited y valer un pastizal. Así que esta es la pista de qué objetos en el evento de Gucci van a pasar a limited. Los que tienen esta pegatina de aquí. Y además aquí pone la fecha y la hora de cuando salen. Y recuerda que mañana te subiré una sorpresa adicional. Pero solamente para los que están suscritos al canal. Para los que no están suscritos no podré hacerlo. Así que atento mañana que si todo va bien tendrás una nueva sorpresa adicional en el vídeo de mañana. Gracias amigos. Vamos despidiendo ya el evento de Metaverse Champions. Con el portal ese que se nos va a abrir mañana. Y con las últimas cajas que se nos van a abrir mañana. Estaremos preparados para cazar nuevos eventos, nuevos premios, nuevos promocodes de Roblox. Y nuevas noticias interesantes. Un saludo. Se despide Raconidas. Hasta el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.